BANRURAL BANRURAL San Juan BANRURAL 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 atrás y eso le dio oportunidad a Rival de tener o de sentir que tuviera más opciones de poner en el partido porque está bien entrenado está jugando feliz está siendo además muy bien respaldado por los jugadores que están a su alrededor y eso le permite hacer los partidos que han estado haciendo sobre todo cuando cuando nosotros ya llegamos a la zona 3 del equipo rival de mover un poco más la pelota para encontrar las situaciones que encontramos en el segundo tiempo más situaciones de duelos a los costados de la cancha el equipo entendió eso, fue muy aplicado en ejecutar eso y a partir de ahí ya tuvimos más claridad aunque en el primer tiempo también tuvimos por lo menos unas tres opciones muy claras el equipo está aguantando está bien preparado está aguantando si los demás si los demás están aguantando es un termómetro para nosotros muy bueno porque debemos también exigir a los demás ese ritmo que ellos están teniendo no vi tanto eso en el partido tal vez uno que otro futbolista pero al final para eso están los los cambios y los que entraron hicieron el máximo esfuerzo para sostener ese matador lo acabo de decir había investidor a los jugadores o sea nos han ganado un primer tiempo pero sabemos bien la categoría del rival sabemos bien que los rivales de peso como es comunicaciones va a ir allá a Morera Soto lo habría tomado otra semana por fin de intentar revertir ese marcador y nosotros para nada para nada estamos contando victoria porque todavía falta el segundo tiempo de este partido así que vamos a dejarlo ahí parqueado esa situación porque queremos también ir a Pérez Celedón allá el domingo digamos mañana viernes viajamos sábado para Pérez Celedón y para el domingo por lo tanto ese es el punto ahora nuestro es ir allá a Pérez Celedón hacer otro partido conveniente para intentar seguir en ese primer lugar que estamos detallando el domingo a Pérez Celedón y Gracias.